Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la división deportiva de automovilismo Red Bull porque Red Bull presenta sus máquinas Ferrari para luchar en el DTM, el campeonato alemán de turismo y bueno, como sabemos la marca de las bebidas energéticas regresa al campeonato alemán de turismo ahora junto con el equipo AF Corsa y bueno, no, AF Corsa eso quería decir y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Red Bull va en serio por el DTM el campeonato alemán de turismo en horas bajas por la marcha de los fabricantes automotrices y la pérdida de máquinas propias decidió adoptar la normativa GT3 tanto como tantos campeonatos alrededor del mundo como sabemos Gerhard Berger que está al frente del certamen se encontró una vez más con el apoyo de Red Bull que va, que pondrá dos máquinas en la pista bueno, como sabemos la marca de la bebida energética había patrocinado una o dos máquinas de manera tradicional si bien en los años recientes había perdido esta costumbre ahora regresa con mayor presencia la estructura poniendo dos automóviles Ferrari modelo 488 GT3 que están gestionados por el equipo AF Corsa a todos los efectos equipo oficial de Ferrari en el mundo de los Gran Turismo bueno, uno de los Ferrari va a usar un diseño que va a estar inspirado en la decoración tradicional de Red Bull Racing en Fórmula 1 mientras que el segundo ejemplar va a estar inspirado en el equipo Alfa Tauri el neozelandés Liam Lawson quien es piloto del Red Bull Junior Team va a ser el encargado de manejar el ejemplar Red Bull durante toda la temporada compaginando actividad esta actividad con el campeonato Fórmula 2 el diseño de Alfa Tauri va a ser pilotado por el tailandés Alex Alvon que ahora es un ex Fórmula 1 y Nick Keisidi que va a alternar un volante que se va a alternar al volante dependiendo de los deberes principales de cada uno de estos corredores manteniendo, Helmut Marko, la palabra de usar a Alex Alvon para este trabajo y esto fue lo que dijo Liam Lawson bueno, las carreras de GT van a ser muy nuevas para mí estoy muy emocionado por la oportunidad por esta oportunidad en una serie de tan alto nivel como piloto de clase mundial y por formar equipo con alguien que tiene la mejor experiencia como Alex también estoy muy emocionado de conducir el Ferrari bueno, y esto fue lo que añadió Alex Alvon DTM es un gran campeonato con pilotos de gran talento de la pista y carreras emocionantes solo piloté un techo de hojalata una vez en 2015 cuando fui nominado para el premio Autosport VRDC Jóvenes Pilotos y son realmente diferentes a los monoplazas y bueno, hay muchas hay mucha menos carga aerodinámica y los neumáticos son muy diferentes por lo que requiere un estilo de conducción diferente me llevará un poco de tiempo acostumbrarme pero estoy deseando afrontar un nuevo desafío de carreras cuando esté disponible fuera de mis compromisos Fórmula 1 existentes y bueno el DTM se vio obligado a cancelar la primera fecha de la temporada la cual iba a tener en Rusia debido a las complicaciones derivadas de la pandemia global quedando la primera cita para los días para los días 19 y 20 de junio en Monza apertura de un campeonato que va a tener solamente 8 fechas y 16 competencias y con esto me despido adiós comifuera chao